¡Eh, Fabito! ¿Otra vez borracho vos? ¡Qué culiado que sos! Levantate un poco y congelate la cara, loco. No, no, no. Che, loco, déjenme boludear. Si él se emborracha, ¿cuál es, loco? ¡Cuál es, loco! ¡Cuál es, loco! Conocerte ¡Oh! Porque no me de más ¡Oh! No puedo hablar ¡Oh! Tampoco caminar ¡Oh! Va buceando sólo yo Y la gente me tira mal Va buceando sólo yo Y la policía me quiere golpear Entonces nos quedó Est EST Center Borracho ¡Va balas! Est 서� borracho, ¿vale? ¡Fe courracho, vale! ¡Sестido borracho, ¿vale? ¡Se vocal, vando llevar... ¡Siento la chupale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.